Un avión Borraciando y por julia campolaban Nada que antes no intentaran Mala suerte les cambiaba Se cayó La acrobacia no salió como esperaba Destrozados por todo lo que miraban Poco menos de un metro con el ala Entre cables impactaba La baraja esa noche me esperaba Pero el juego esta vez no me tocó Se quedó Primo Sisto esperando la jugada El relajo era lo que me encantaba Me pregunto ahora que va a ser de ustedes Se que le voy a hacer falta La acordeón Instrumento que me gustaba tocarlo Mi edición El veinte ya estaba listo pa' escucharlos Pero no se sabe cuando nos marchamos Y a mil veintitres años A mi destino he llegado Fiel varón De mis viejos yo fui el único hombre Sé que me voy dejando un dolor enorme Y pa' los que no entiendan El primer beso domingo ese fue mi nombre Y recuerden los pilotos nunca mueren Solo mueran más alto que el día de ayer Y aquí voy Y aquí voy En mi camino ya voy entrando al cielo A mi familia en mi pecho me los llevo Y mi corazón en julietal lo dejo Con la dueña de mis besos Y aquí voy Y aquí voy Y aquí voy